...y analizamos la política latinoamericana y se viene un día histórico en Colombia, se vienen elecciones presidenciales y la tenemos en línea a la colega Alejandra Uribe. Gracias Alejandra por estar allí, muchísimas gracias. Gustavo Tubio te saluda desde Buenos Aires, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, contanos cuál es el panorama, cómo se está preparando todo. Bueno, es un panorama que ha cambiado mucho desde el domingo, llevamos dos días con otro panorama. ¿Por qué? Porque la centroizquierda, podríamos decir la izquierda colombiana, pues cogió mucha fuerza aquí en Colombia. Estamos diciendo que prácticamente lideraron las elecciones al Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes tuvieron muchísimas curules y muchísimos votos y por supuesto también la coalición de la izquierda, liderada por Gustavo Petro, que es esa insignia aquí en Colombia. Entonces el panorama queda otra vez dividido en Colombia entre izquierda y derecha. Volvemos a lo mismo desde hace muchos años. Liberales y conservadores, esta vez estamos entre los de la izquierda y los de la derecha. Ese es el panorama en Colombia. Aproximadamente nueve candidatos, algunos independientes para la presidencia, pero usted sabe que la cabeza de estas presidenciales pues las lidera la izquierda y la derecha otra vez en Colombia. Aparentemente, según por supuesto encuestas, esto puede llegar a cambiar, pero parecería que Gustavo Petro está a la cabeza. ¿Es así? Es así, está liderando una de las encuestas. Claro. Incluso hay que decir que ayer en uno de los debates, en el primer debate presidencial prácticamente, pues lideró él. Claramente está liderando él, tiene muchos votos y bueno, ahora con la mayoría en el Congreso, pues claramente le daría un plus, porque en ese orden de ideas al llegar a la presidencia, pues todos sus proyectos serían avalados y aprobados, siendo mayoría en el Congreso. Sería un cambio de rumbo tremendo, ¿no? Con relación a lo que viene pasando en Colombia. Totalmente un cambio de rumbo. Devolvámonos un poquito en el tiempo. Estábamos con Álvaro Uribe, tuvimos sus gobiernos, luego llega Juan Manuel Santos con su proceso de paz, prácticamente siempre apuntando hacia la centro-derecha. Y luego, pues tenemos este partido de gobierno que es de la derecha centro-democrático totalmente, Iván Duque, y sería un cambio total, porque estaríamos hablando de una izquierda nueva, una izquierda que viene con una coalición, no la izquierda de siempre, la que siempre había estado, sino una coalición del pacto histórico, que viene, podríamos decirlo en términos coloquiales, recargada. Petro, ¿fue guerrillero? Sí. Fue guerrillero del M-19, todos lo sabemos, eso no fue un secreto, no es un secreto, participó de un proceso de paz claramente, y es ahí donde está el punto a atacar de muchos candidatos presidenciales, porque muchos le están echando en cara, incluso en los debates, que él empuñó armas, y por eso él no tendría ningún tema ético para hablar de paz en este momento justo, que estamos en la implementación de los acuerdos de paz. Sí, en un país partido al medio por la angustia de los secuestros, la guerrilla ha secuestrado a muchísimas personalidades, más allá de los asesinatos, pero ha provocado angustias terribles en el corazón político y social de Colombia. Sí, claramente la guerrilla ha tenido su papel ahí protagónico, ahorita pese a que estamos en un acuerdo de paz, claramente vemos las actuaciones de las disidencias de las FARC, del ELN, que incluso atacó el domingo, dejando dos soldados muertos, esto en el departamento del Meta, y pues estamos ahí porque también hay otros grupos criminales, Clan del Golpo, Los Caparros, todas esas personas pues se están atacando y se han convertido en ese miedo ahorita en Colombia, y también se han vuelto también en un tema de los debates, ¿por qué? Porque ¿quién los va a combatir? Entonces se acaba un acuerdo de paz. La guerra vuelve otra vez a ser ese factor denominante aquí en Colombia con lo del miedo, con lo que usted dice justamente. Alejandra, ¿cuáles son las temáticas que está apuntando la sociedad colombiana para cambiar de rumbo? Porque uno desde afuera observa una Colombia ordenada, sin inflación, que ha crecido, que no tendría macroeconómicamente tantos problemas, pero evidentemente si hay una posición muy fuerte en cuanto al regreso de la izquierda, evidentemente hay problemas. Hay muchísimos problemas, o sea, Colombia está bien en ciertos aspectos, pero por ejemplo el tema de la economía, venimos de una pandemia que nos dejó destrozados, venimos de una pandemia que nos dejó con la seguridad por el piso, la gente en las ciudades capitales está aburrida de la inseguridad, no damos abasto, o sea, nos da miedo salir, y se lo digo no como periodista, sino como persona, como colombiana. La seguridad está en ese tema, la recuperación económica, la reactivación económica, y un tema que está también muy candente es el tema de las empresas, de ese empresariado, porque usted sabe que se ha hablado quizás de una expropiación, y lo pongo entre comillas, o está la otra parte, del apoyo a esa empresa privada. Esos son los temas álgidos. El tema pensional en Colombia, que es muy delicado, sobre todo en el tema de las edades, qué va a pasar con ese dinero, qué va a pasar sobre todo con las personas que, por ejemplo, tienen todas sus pensiones en sistemas privados, o qué va a pasar con aquellos que las tenemos en sistemas públicos. Esos han sido los temas, y por supuesto la guerra. La guerra, qué va a pasar con la implementación de los acuerdos de paz. Este gobierno es aproximadamente implementado un 15%, pero todavía no está totalmente implementado. Alejandra, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludo un placer. A ver, vos sabés que te escuchaba y me venía a la memoria, un poco parte de la historia colombiana, que aquí de alguna manera hemos seguido mucho y demás. Me gustaría saber cuál es la injerencia, como seguramente sucede en toda América Latina, y por qué no todo el mundo, pero bueno, en Colombia cuando se habla de esto es bastante especial. ¿Cuál es la injerencia que crees vos que tiene, que tuvo, y que va a tener el narcotráfico en la política? Toda, la tiene absolutamente toda, porque lamentablemente Colombia sigue siendo uno de los puntos irreferentes del narcotráfico. Tenemos uno de los canales y ubicación geográfica precisa para el narcotráfico, sigue presente, y claramente es uno de los temas que está manejando, y sobre todo la derecha, la derecha está partiendo del narcotráfico para hacer su campaña y lo que estamos viviendo. Entonces hay que irnos a esas zonas de Colombia, por ejemplo, al occidente de Colombia, estamos hablando del Cauca, que toda esta parte está tan complicada y que se vuelve en uno de los canales principales para el narcotráfico. Está bien, se capturan personas, se hacen recorridos, se hacen operativos, pero el narcotráfico sigue latente, además de que también otro de los puntos claves es la sustitución de cultivos ilícitos, porque eso no se ha podido determinar. No hay erradicación por parte de conglifosato, está todavía la erradicación manual, pero también se está convirtiendo en un punto clave en esta contienda. Alejandra, un placer enorme tenerte, te mandamos un cariño muy grande desde la Argentina. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que pasa el 29 de mayo, si tenemos solo una vuelta presidencial o si nos vamos a una segunda vuelta presidencial. Un gusto, Alejandra, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí la teníamos, Alejandra Uribe, periodista colombiana, haciendo un gran análisis, una gran pintura sobre lo que está pasando allí.